Para toda la gente que me está viendo, por favor, dando manito arriba y dejándome su comentario. Tenemos dos opciones aquí en México y estas opciones tienen que ver con los 32 estados de la República Mexicana. De un lado tenemos a la señora X que representa a la oposición, a los partidos que ya conocemos, PRI, PAN, PRD. Un México de Xochitl que ve al pasado. Y por otro lado tenemos a la doctora Claudia Sheinbaum, que con ella un México de Claudia que ve al futuro. ¿Por qué al futuro? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador vino con ideas innovadoras. Es el primer presidente que coloca un banco para que todo aquel que reciba un programa por parte de la Secretaría del Bienestar no pague comisión. Le decía yo que esto no le cayó para nada en gracia a los dueños de los bancos privados, A esos grandes ejecutivos, grandes empresarios no les gustó. ¿Por qué? Porque cuando el adulto mayor no contaba con el Banco del Bienestar, por ejemplo, el adulto mayor iba a un banco, a Bancomer. El adulto mayor en el día que iba, en el primer día, tenía que retirar una parte de su pensión y pagar una comisión. Al día siguiente volver otra vez a retirar la otra parte de su pensión que le hacía falta y volver a pagar otra comisión. Eso era lo que estaban aplicando los bancos privados y que obviamente les estaba dejando un buen de lana. Así que el presidente dijo no, el presidente Andrés Manuel dijo no. Si yo le mando al adulto mayor seis mil pesos, los seis mil pesos tiene que recibir sin falta. Por ello se creó el Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos. Por ello también se hicieron llegar las tarjetas del Banco del Bienestar. Por ello también al día de hoy no se detienen los operativos para que se incorporen nuevas personas que cumplan los requisitos a estos programas sociales. Adulto mayor, personas con discapacidad, apoyo económico a madres trabajadoras. Pero se lo pongo en pantalla, por favor, deje su manita arriba, deje su comentario y échenos la mano compartiendo. Para que esto se sepa, como le vuelvo a repetir, ya lo dijo el presidente en la mañanera. La campaña negra en contra de él está teniendo doscientas millones de visitas, doscientos millones de visitas. Esa campaña negra en contra del presidente. Por ello tenemos mucho camino por recorrer a aquellos que apoyamos al presidente Anno. Por ello dando bandita arriba, comentando y compartiendo. Muy bien, escuchemos. Y quiero señalar diferencias entre las dos visitas. Primero, la visita del candidato, de la candidata del PRI, se da en la oficina oficial del Vaticano. Ves las fotos, se ve sobriedad, seriedad, formalismo. A Claudia el Papa Francisco la recibe en su oficina privada de Santa Marta, donde duerme el Papa. Se nota un lenguaje corporal mucho más cálido. El Papa incluso no tiene solideo. Bendice una flor que le lleva a Claudia. Yo creo que esas son señales muy, muy claras de cuando hay algo auténtico y cuando hay una impostura. La candidata del PRI... ¿Pero cuál sería la impostura? La impostura es que la candidata del PRI ha sido... ¿Del PRI, PAN y PRD? Sí, de los tres partidos. No candidata ciudadana. Candidata del PRI, del PAN y del PRD. Es muy curioso que se defienda la democracia de quienes nunca impulsaron la democracia. Pero bueno, esta candidata ha sido católica, trotskista, calderonista, panista, priista, perredista, pro-aborto, anti-aborto, según convenga. No tiene una congruencia ideológica. Claudia Sheinbaum sí la tiene. Creo que eso es muy importante. Cuando tienes una oportunista que se cambia de cachucha según el auditorio donde esté y por el otro lado tienes una científica, una intelectual, una mujer congruente con una lucha de mucho tiempo. Y además que ha presentado ya, sin poder hacer propuestas, pero esbozado ya un programa, un plan del país que queremos. Del otro lado, reitero, solo ha habido descalificaciones, giras un poco extrañas. Y del otro lado ha habido un trabajo y se sigue haciendo un trabajo. Por eso yo no tengo duda que a partir del primero marzo que inician las campañas se va a sentir todavía más esa diferencia entre dos candidatas que representan dos visiones del mundo distintas, dos Méxicos a los que queremos llegar, un México de la candidata del PRI que ve al pasado y un México de Claudia Sheinbaum que ve al futuro, para tener un país todavía más justo, más fraterno, más democrático y con una prosperidad compartida que ponga un énfasis en los que menos tienen ni malones. Oye, ¿cuándo ha hablado en contra del aborto Xochitl? Ella se había pronunciado a favor del aborto. Y cuando sale como candidata del frente opositor le pregunta y dice, no, no, yo ya no puedo decir nada porque es que en el frente es que hay mucha gente. Y entonces empieza a cantinflear. Lo pueden ustedes buscar. Efectivamente, porque sobre todo gente del PAN tiene algunas consideraciones particulares, pero que yo recuerde, ella no corriga su posición. No, vean esa entrevista, así fue, y ella empieza a balbucear y dice, no, no, yo ya no me... Pero nunca se ha manifestado en contra del aborto. No, pero en ese momento no fue capaz de ser congruente con lo que había dicho antes. Creo que ahí se ve la congruencia. Si tú en un momento te manifestaste en un tema, tienes que ser congruente. No, ahora, no, o pudo haber dicho, yo estoy en esta posición, pero respeto la posición de todos los que integran el Frente Conservador. Es un discurso muy sencillo, ¿no? Pues es muy sencillo, pero ya ves que cuando... No lo recuerdo. Sí, fue una entrevista así, banquetera, pero ya por ahí debe estar el video. Pero lo que es muy curioso es que cuando no lee las cosas, pues le sale lo natural y ahí es donde empieza a balbucear. Entonces, yo digo, es una persona, una candidata que está hablando a diferentes sectores y se contradice. Un día se disfraza de rojo y es priista y echa porras a los priistas y dice, México le debe mucho al PRI. Al día siguiente se disfraza de azul y entonces es panista y luego de amarillo. Y luego trata de ser rosita y entonces dice que es ciudadana. Y te digo, ya es católica, trotskista, de centro derecha. O sea, de acuerdo, eso a mí me parece una incongruencia porque no sabemos, sí sabemos, porque sabemos que gobernaría a favor de estos intereses del pasado. Pero no sabemos qué piensa porque se contradice totalmente. Si podemos ir viendo sus discursos, sus entrevistas, se contradice. Entonces, del otro lado tienes una mujer con congruencia, no solo ideológica, sino con congruencia de vida. Y por eso el pueblo de México está con clave. Aquí, lo digo en descargo, aquí siempre ha sido muy consistente con nosotros. Y mira que la conocemos desde el año 2000 cuando llegó, ella sí, de la nada al gobierno de Vicente Fox. Yo los invito a que vean sus declaraciones. Con nosotros, son 25 años de entrevistas, ha sido muy consistente con nosotros. A lo mejor no. No seguimos, no seguimos todas las entrevistas. A lo mejor no le has tocado los temas en donde es inconsistente, pero ahí está, ahí está, ahí está. Y afortunadamente ahora, como todo queda, ahí está claro cómo se disfraza cada día. Porque se molestan que yo diga que es la candidata al PRI. Pues es la candidata al PRI. Sí, sí, y del PAN y del PRD. Y además va y dice el PRI, el PRI. Sí, o sea, luchamos por la democracia para que regrese el PRI. Vaya contrasentido, vaya contradicción y vaya absurdo. Exacto, está así de claro. Luchamos tanto por la democracia cuando estuvimos en manos del PRI y que nos dieron tanto, pero hacia abajo. Nunca nos ayudaron. Por ello, hoy que venga Xochitl Galvez a decirnos, ¿saben qué? El PRI se ayudó. Los paniaguados se ayudaron. Los del PRD se ayudaron. ¿Qué mexicano se lo va a creer? Solamente los jóvenes que vayan cumpliendo 18 años y no vivieron esa época donde sus papás, sus abuelitos, estábamos en crisis. ¿Qué nos dio Peña Nieto? Una televisión, unas computadoras a las escuelas blancas MX, ¿se acuerda? Que se bloqueaban al año. ¿Se da cuenta por ello? Imagínense tanto luchar para darle otra vez la oportunidad a esos partidos nuevos. Ahí sí estaremos en un grave error. Porque son seis años, no es un año, son seis años, pero hay que pensar muy bien qué queremos.